Próxima edición, Castro Barro Hola Kyoomi, soy Liria Ni Soy Alex Opa Estamos acá en Avellaneda de Inasca Donde se va a celebrar el día de Corea del 3 de noviembre En ese día se pueden probar este traje Que es vestimenta tradicional coreana Hoy el challenge es estar en Hanbok Durante un día acá en Buenos Aires La idea es que si llegamos a 10.000 likes Voy a estar yo en la calle de Buenos Aires Así en Hanbok Así que si me quieren ver en Hanbok Y pasar vergüenza en la calle Aprieten sus likes acá abajo Y bueno, vamos a ver que nos espera en el día de hoy No me digan si no está precioso Alex Con esta vestimenta coreana En realidad en el día de hoy Esto se usa para los casamientos También tengo el traje de la novia A ver si le conseguimos una novia a Alex también Bueno, vamos Me encanta, me encanta No me digan si no es lindo En realidad... Sí, la gente... El Hanbok tradicional es diferente en realidad No usaban este Este es como más lujoso Como le dije Ahora se usa más para los casamientos Pero antes como que si tenías un cargo así importante Creo que el rey también tenía como una vestimenta tradicional Ya todo el mundo mira Este contenido Muy... No sé... Muy vergonzoso Pero bueno Así que visiten por favor Canal de LilianVil Yo estoy harto Así que voy a buscar una Argentina Vamos a buscar lo menos hoy hoy Adentro parece que tiene bolso grande Sí Sí Es muy grande Ahí entra algo Ay, gracias A ver cómo Cómo tengo que estar Así como un ninja Ahí Sí Se está escapando Se está escapando Sí Hace calor Sí, hace re calor Qué calor Hola ¿Es un actor? Sí Es famoso, ¿no lo conoces? Está re chamuchada Es famoso Está disfrazado Yo como un boludo te creo Con esto se va a ser famoso Ah, sí? Yo creo que con esto se va a ser más famoso ¿De qué país pensás que es la vestimenta? Es de acá de congreso, muchachos ¿Pensaste que eras famoso en serio? Sí ¿Qué te parece que esté así en la calle? ¿Le llama la atención? Sí ¿En los casamientos se usa esta vestimenta traicionada? No ¿Quieres estar por casar? No, ya se casó conmigo Pero bueno, quiere buscar otra novia argentina, ¿vale? ¿De qué país parece que es? Puede ser China Bueno, obvio que sea asiática ¿Qué le parece la vestimenta? Muy bonita Bueno, debe ser acorde a... Por supuesto, acorde a su país de origen Muy moderno Corea Ahora sí Por lo menos es por televisión Ah, bueno Hay un canal de Corea Sí Arirang se llama Sí, Arirang Ah, lo vio, lo vio Lo vemos Ah, mira Sí Sí Vergüenza chicos, eh No, yo te compraste Para mí yo te compraste No, más o menos Me compras ropa No hay money, no hay money Ropa, quiero ropa No hayes No hayes ¿ Cómo? No hayes No hayes No hayas No hayas No hayas No, hayas No hayas ¿Qué? ¿Qué? Hay que saberlas... ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que escucha? Hay... ¿Qué es nuestro país? La marca Samsung de Corea ¿Quién es de dónde? Corea ¿Quién es lo que he visto? ¿Los en mente? ¿Tienes amigos? ¿La burguesa puede ser simple o no? Es simple Yo peé yo ya un poco hundido, vamos a probar ¿Qué te parece la cena? Me gusta ¿Quieres probar? No, no Está lindo, no? ¿Te gusta? Está bueno, pero no sé, para todos los días usaban eso todos los días Antes usaba así todos los días ¡Ay no! ¿Y las mujeres? Esto es de mujer Está lindo, ¿no? Este es para casamiento en realidad, es como un poco más extravagante Y la grande ¡Ay que lindo! Sí, se usa grande ¡Re lindo! Muy linda, ¿eh? Gracias Gracias ¿De qué país parece que es? De Corea ¿De Corea? Ya lo escucho, la verdad Igual ya vi tus videos ¿Ah, sí? Sí ¿Qué te parece? Nada, está lindo Está lindo? Sí Andar en la calle así Se puede hacer lo que quiera, se puede vestir como queda ¡Qué lindo! Ahí ponete y haces Hacen el res... ¡Gracias, tío! ¡Muy bien! Es conseguir a novia Ale Ahí... hasta el piso Pero es como mucho ¡Gracias a ustedes! ¿No? ¿Qué te parece? ¿Usarías esto todos los días? Todos los días, no, pero... Me gustaría Para cocines especiales. Claro, sí. Ahora se usa para casamientos nada más. Hermosa. La casamos, la casamos hoy. La me casamos. La casamos con un coreano. Lo casamos a Alex. ¿Cómo te llamas? Soledad. Lo casamos con Soledad. Qué lindos. Guau. Alta. Alta chela, eh. Chicos, hay que tirar de siempre, eh. Cache. 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 ¿Para jugar a ese? Para jugar, no. ¿Ese es de disparos a monstruos a navegues espaciales o arreglos? Este, no. Cache. 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 ¡Ay, los conozco! ¡Ay, los conozco! ¡Sí, sí, sí! ¡Salud! ¡Ahora ya se acabó! ¡Se muere, se muere! ¡Ahora es tu turno! ¡No! ¡Gracias! ¡Vale! ¿Te gusta lo bordado? Me encanta toda la textura y todos los colores, cómo los combinan. Hay de la mujer también, que es uno de color rojo. ¿La voy a usar? ¡Licesa coreada! Me falta la piel nada más. ¡Ay, la piel! ¡Saludos! Perdí mi marido. ¡Ya está! ¡Nos vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Está bueno! ¡Este es un zombi frappuccino! ¡Cerebro! ¡Muy rico! ¡Tiene marcha, frutilla, crema! ¡Horriguísimo! ¿Qué te pareció? Hoy, el día de hoy, el combo. ¡Ah! ¡Toma! ¡Hoy tuve un día muy vergonzoso! ¡La verdad! ¡Para lo que yo me lo hice! Pero antes tus antepasados siempre se vestían así. Sí, es un poco incómodo porque nos pasa viento y estamos entrando verano y afuera hace mucho color. Pero bueno, lo hice, logré. Ahora viene venganza. Venganza es dulce, chicos. Así que si llegan 10.000 likes, Lili va a andar 24 horas en vestimentas ambos. Bueno, la verdad que fue uno de los contenidos que más nos costó grabar. Parecemos como cosplays o como un disfraz, ¿no? Pero en realidad era la vestimenta que realmente se usaba antes. Y bueno, espero que no lleguen esos 10.000 likes. Y si te gustó, no pongas like. Si te gustó, dale like. Y suscribite mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!